bueno aquí está la comparación entre miguel castro y nuestro alex claudio recuerden que el castro tiene un sin que la 99 y a veces hasta 100 millas se le mueve que este martel está buscando ya te sabe ya dio cuadrangular el partido le está buscando reza y le está gritando pero chico no va a quedar mal aquí al frente de la gente lucido muchos pensaban que era que le había tirado pegado para los pelotazos o algo no en este momento que este se cree este pues sin que el que viene derecho y se va a mover un poco ya en este punto cuando su pierna calle sabe que no esto no es el sin que señores mire que quiere hotel más de las bolas señores y hablo y ya la cara que es del martel esperando el cantazo en tobillo en la rodilla en algún lado pero esto esto está cabrón esto está cabrón de verdad que si ustedes nuestros alex claudio que no tira durísimo contra jorge donaldson imagino que donaldson le está buscando el airecito la curvita y usted dirá de a los 76 millas por hora y está en una rodilla jorge donaldson contra les claudio y se está riendo pero y por qué se está riendo jorge donaldson que que la ola fue contra el piso pero qué fue esto se está riendo de lo malo que lució no señores se está riendo porque esa bola que también está lejos del bate miren en la cara igual que que esté el martel a donaldson hay ayer el cartazo el cartazo viene mire esa bola le dio en el muro o sea que no hay que tirar durísimo para usted hacer lucir bien feo un bateador y alex claudio sin tener un síncrona recta a 100 millas también hizo lucir malo a un buen bateador